Y gracias a Big Printer, impresión a gran formato, vamos a los cinco goles de la jornada número 16. Gol número 5, Gerson Tinoco de Cobán en la victoria 3 a 0 sobre el conjunto de Chantla. Y esto lo hace estar al conjunto de Cobán Imperial en la segunda posición. Pero interesante la jugada acá, vemos cómo viene el centro de Cabrera y Tinoco para la definición. Gol número 5 de la jornada. El gol número 4 que les vamos a presentar es el de Steve Montenegro Petapa enfrentando al equipo del puerto de Iztapa. Con 17 años este jugador, Steve Montenegro, definía de esta manera y lograba el empate para su equipo. Aunque posteriormente terminaron perdiendo, pero muy buena la anotación por parte del jugador de Petapa. Gol número 3 de la jornada, Big Printer, impresión a gran formato. Este potente disparo acá de Pedro Altán para la victoria interesante de San Arata en condición de visitante. No sabía lo que era ganar en condición de visitante. Gol número 3 de la jornada para Pedro Altán. El gol número 2, el de Maximiliano Lombardi. Partido Comunicaciones enfrentando al equipo de Deportivo Malacateco. Se pierde la pelota, la toma él, hace un recorte, deja a dos en el camino y le pone la pelota lejos de la posibilidad al arquero. Y el gol número 1 de la jornada, Big Printer, impresión a gran formato. Sin duda alguna el del mexicano Carlos Camiani. Y nos hace recordar los mejores tiempos de Camiani. Ahora es otra época, pero es el gol número 1 de la jornada gracias a Big Printer, impresión a gran formato. Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas. Con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato. Toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato.